El Templo de Jerusalén De ese Templo que simboliza El resumen de los templos de todos nosotros Del Templo que cada quien construye dentro de sí Dos veces el Sagrado Templo de Jerusalén Fue destruido en el día de Tishabear Improvisto que nos enlutamos por ello Entonces nos encontramos Con otra larga cantidad, larga lista de eventos Que son analógicamente similares a la destrucción del Templo Y que ocurrieron también en Tishabear O en una fecha muy cercana Y la analogía salta tanto a los ojos Que no podemos evitar incorporarlos a nuestro luto A nuestro llanto del día de hoy Como por ejemplo en Tishabear Fue cuando Moshé Rabbeinu, Moshé Bajando del Monte Sinai Con las primeras tablas del pacto Las primeras tablas de la ley O yo lo que ocurría allá abajo Que había una multitud danzando En derredor de un ídolo De un becerro hecho de oro Y entonces Rompió las tablas Entre paréntesis Mi amigo David Ben Abraham Lleva muchos, muchos años Estudiando en conexión Las matemáticas de la Torá Y fundamentalmente Las matemáticas Que se derivan de las dimensiones De las propias tablas Y por otro lado Conduciendo excavaciones En el desierto En la zona del Mar Muerto En la zona de Qumran Con la expectativa de ayer El Arona Brit El Arca del Pacto Estaba en el templo Y guardaba las tablas Dentro suya Las segundas Y los trozos rotos De las primeras Y justo acaba de Completar y sacar a luz Su libro sobre eso Resumen de muchos años de trabajo A lo largo de los cuales He tenido el privilegio De compartir con él Junto con mi amigo Rav Moshestroy Todos los avances En la excavación Y en los cálculos matemáticos Que al apóstol son una misma cosa Acaba de sacar su libro Y llegó a mis manos Anteayer Y estuve Y estuve Durante Shabbat Empezando a hurgar en él Un libro maravilloso Que con ayuda de Hashem En un hueco Entre mis propios libros Voy a Asumir el privilegio De traducirlo al español Está escrito en inglés Y del que Vamos a ver Mucha satisfacción Y vamos a estudiar juntos Ahora les mencioné Los tres eventos fundamentales Hay más Por los que nos enlutamos En Tishabeab Y como Como me observó Muy sabiamente Mi padre y maestro Hacia algunos minutos Cuando nos saludábamos Después de Shabbat Los tres eventos Por los que nos enlutamos Tienen más que ver Con nosotros Que Con una fuerza exterior Conjetural Que con un malo Malvado Que viene a hacernos daño Tienen que ver Fundamentalmente Con nosotros Es posible Conjeturar Que si nosotros 15 minutos después De tener Una revelación divina Increíble En el Sinai Y haber recibido La Torah No hubiéramos Eligido Un ídolo Al que rendir Cunto Entonces Boyer No habría Roto el Estado Y esas primeras Que eran Obra directa Del creador Nunca se habrían Roto Y toda la historia Habría sido Distinta Y Y nos es posible Conjeturar Que Si no hubiera Habido Odio Gratuito Sin Adjinam En hebreo Dentro Del pueblo De Israel No entre el pueblo De Israel Y alguien más Sino dentro Del pueblo De Israel Que es el custodio Del templo Acerca Acerca del cual Nuestros profetas Dicen Que ese templo No está destinado Solo a Israel Sino que está Destinado a que Todos los pueblos Del mundo Acudan al templo A que todos los pueblos Del mundo Reciban El influjo Sagrado Del templo El Beit HaMikdash El templo De Jerusalén Nos tiene A los hebreos Por guardianes Por oficiantes Por sacerdotes Pero Al servicio Del mundo entero Al servicio De la humanidad Toda Y si no hubiera Habido entre nosotros Eso que llamamos Sin Adjinam Odio gratuito Y Y odio gratuito No es solamente Cuando alguien Odia a alguien más Sin tener ninguna razón Válida Para odiarle Es cuando alguien Odia A alguien más Pudiendo encontrar Una razón Para dejar de odiarle Pudiendo encontrar Una Una vía Para que el amor Sea más fuerte Pudiendo encontrar Un modo de Endulzar Ese odio Eso es odio gratuito Si no hubiera Habido ese odio Gratuito Si no hubiera Habido entre nosotros Corrupción Esa corrupción De De que se compraran Y se vendieran El puesto De sumo sacerdote O O tantas otras cosas Que Que no estaban bien Entonces Seguramente Nunca se había destruido Nunca se habría destruido El primer templo Y No habría hecho falta Construir el segundo Y ahora No estaríamos Devanándonos La mente Y estrujándonos El corazón Pensando En la función De un tercer templo Corramos al presente Entonces En todo el mundo Yehudímos Judíos Se sientan A estas horas Y en cada país En su horario Siguiendo A la tefilá De Arbit La tefilá nocturna Que pronunciamos Al terminar El Shabbat Yehudímen Todo el mundo Se sientan En las sinagogas O en sus casas En asientos bajos Cerca del piso O directamente En el piso En señal de luto Y entonan Con un tono Al menos En el mundo En el mundo Ashkenazí La tonada Es por el estilo De La ciudad La ciudad Que tenía multitudes De pueblo Y de vida De pronto Es como una viuda Dice el profeta Y después dice Dice que llorará La ciudad De Jerusalén Por la noche Por la noche Porque todos sus enemigos La han alcanzado La han alcanzado En las opresiones La han alcanzado Porque la han podido Sitear Y entonces La han destruido Y todo eso No habría ocurrido De no ser Porque nosotros Dejamos Que ocurriera Y entonces Me decía Mi papá Hace un rato Cuando hablamos ¿Cómo es que Cumplimos tantos Rituales De luto De duelo Y leemos textos Tan duros Y tan difíciles De comprender Siquiera Y ayunamos Pero Es muy difícil Tener la sensación De que al menos Como colectivo En este momento Preciso Hacemos Teshuvá Por ser nosotros mismos La causa De tanta desgracia Ni hacemos Teshuvá Para dejar De ser La causa El impedimento De que todo eso No se revierta Como nos está Prometido Que ha de ocurrir Dicen los profetas Jeshuat Hashem Keherof Ain La salvación De Hashem Ocurre como En un pestañeo De un instante Para otro Hemos hablado De esto Tantas veces De un instante Para otro Una situación Dada Deja de ser Esa Y pasa a ser Completamente otra Y eso Claro Volvemos a hablar De eso Cada vez Que Que nos Enfrentamos A las visiones De una guerra Yo Hace un rato Cuando terminó Shabbat Dediqué un rato A navegar Por Twitter Por mi feed Israelí De Twitter Digamos Y entonces Te encuentras Primero con el horror Y la desesperación De aquellos Que están Donde los misiles Suelen caer Cuando caen Y no creáis Que la cúpula De acero Ayuda mucho Ayuda a quedar Con vida Y a que no se destruyan Casas Pero el trauma La herida Moral La herida En el alma A eso Nada Ayuda Cada vez Que Si Pat Barzer La cúpula De hierro Dispara Y pega En un proyectil Allá en el aire Hay una explosión Impresionante Y hay Destellos De luces En el cielo Y entonces Los pedazos De ese proyectil Que ya no va a explotar En tierra Caen Aleatoriamente Donde sea que caen Y los niños Lloran Y las señoras Tiemblan Y los hombres También Porque estás A merced De algo Que parece Azaroso Aunque no lo sea Y es azaroso Es randómico Para ti Porque Tú no tienes Modo de gobernarlo Ni de controlarlo Ni de saber De qué se trata Hablamos de eso Cuando empezó La invasión rusa En Ucrania Y podríamos hablar De eso Todos los días Porque en este momento Sigue la terrible Invasión rusa En Ucrania Pareciera Que estuviera Por empezar La invasión china A Taiwán O algo parecido Irán está preparando Su bomba atómica Y no es Con fines pacíficos Anoche empezó La guerra acá Que es un clásico De esta época Del año Y es terrible Y lo más Lo más enajenante Es que al mismo tiempo Están teniendo lugar En el mundo Por lo menos Media docena De guerras más De las que no sabemos Casi nada Y es hoy Este ya veado El momento De hacer chubá Y el momento De entender Al menos Aquellos A quienes nos importa Que El modo En que hemos Conducido esto Durante los últimos Dos mil años No nos lleva A donde nosotros Decimos Que quisiéramos Que nos lleve No producimos Geulá De este modo Y mi papá Me preguntaba Entonces No deberíamos Estar haciendo Teshuvá En este día Pero teshuvá Con todo Incluso más Que hablar De la destrucción De Yerushalayim Que como ciudad Hoy día Es Se podría decir Que florece En realidad No, no de verdad Florece Pero urbanísticamente Ha crecido Y está llena De población No es una población Que viva en Shalom Ni siquiera Los unos con los otros Pero Al menos Hay una ciudad De Yerushalayim Dentro de esa ciudad De Yerushalayim Hay también Una cantidad de gente Que creen Ser fieles A la Torah Por ejemplo Y entonces Piensan Que lo que hay Que hacer hoy Es ir Al monte Del templo Donde alguna vez Estuvo el Beit HaMikdash Donde esperemos Que esté Y donde ahora Hay una mezquita Ir a modo De provocación Para los de la mezquita Que pusieron ahí La mezquita En realidad Solo para que nosotros No tengamos un templo Pero no importa Hay quienes Piensan Desde la Torah Que estudian Y a la que quieren Ser fieles Que lo que hay Que hacer hoy En la fecha En que se destruyó El templo Es ir a pararse Y desafiar Y reivindicar Nuestra propiedad Sobre ese pedacito De tierra Estamos enfermos De literalidad Estamos enfermos De literalidad Y la mayoría De nosotros No nos enteramos No nos enteramos Gracias.